Cuando te hagan una invitación a una comida incómoda, donde te vas a encontrar con personas que tal vez tienes algún problema, que en algún momento tuvieron algún roce, nos llegan esas invitaciones. A veces son en la misma familia porque no nos llevamos bien con todos en la casa, con todos en la familia. Tienes la tentación de no ir cuando te llegan esas invitaciones. Yo quiero decirte algo hoy. Ve a esas comidas incómodas. Ve. Porque ahí hay gente enferma. Y Dios, Jesucristo, quiere utilizarte. Tú eres el enviado de Jesucristo. Tú vas en el nombre de Jesucristo a esa comida incómoda. Bendito sea Dios que Jesús así lo entendió. Y fue como enviado del Padre a esas comidas que lo invitaban, seguido los fariseos, vemos el Evangelio, que seguido lo invitaban, pero lo invitaban para espiarlo, para ver qué estaba haciendo, para ver sus movimientos, para ver cómo podían atraparlo. Y ahí Jesús sanó. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, sanó a un enfermo de hidropecía. Pero no solamente sanó a ese enfermo. Yo creo, yo siempre he pensado, que en esos actos que hacía Jesús, en ese testimonio que daba de amor, muchos otros, tanto escribas como fariseos, algo se les quedaba en su corazón. Algo se les quedaba de ese predicador llamado Jesús. Jesús, ¿por qué ir a las comidas incómodas? Porque ahí hay gente enferma que Dios quiere sanar a través de ti. No vas en tu nombre, vas en el nombre de Jesucristo. Jesús les pregunta hoy a los escribas y fariseos, ¿está permitido curar o no en sábado? Recuerda que toda actividad que se hacía en sábado, ellos la miraban como un trabajo. La ley de Moisés decía que no había que hacer nada, hasta tenías que contar los pasos que dabas ese día. Estaba consagrado al descanso, estaba consagrado a Dios. Y Jesús les pregunta, ¿está permitido curar o no en sábado? Se quedan callados. Aunque sabían la respuesta, no la dijeron. La segunda enseñanza que te comparto hoy es, hacer el bien no es un trabajo. Hacer el bien es amar. Repito, hacer el bien no es un trabajo. Hacer el bien es amar. Y cuando tú mires ese hacer el bien como un trabajo, en ocasiones no vas a querer hacerlo porque estás cansado, porque tienes flojera, porque tienes otras cosas que hacer. No mires ese hacer el bien como una actividad de trabajo. Míralo como una oportunidad de demostrar el amor que Dios ha depositado en tu corazón. Hacer el bien es amar. Y la tercera enseñanza que yo te comparto es, al final les dice Jesús, miren a ustedes si se les cae en el pozo su burro o su güey, aunque sea sábado lo sacan, ¿verdad? Y está bien que lo hagan, pero está mucho mejor que también en día sábado se pueda curar a un enfermo. La tercera enseñanza es, las reglas que aplicas para ti, aplícalas también para los demás o viceversa. Las reglas que tú aplicas para los demás, aplícalas también para ti. Así como tú eres capaz de hacer algo que te va a ayudar a ti, como es salvar un animalito tuyo. Oye, hay gente, la dignidad del ser humano es mayor que necesita ser salvada, aunque sea día sábado. Cuidado con ponerle reglas a los demás, bien pesadas, tipo fariseo, pero tú no tocarlas ni moverlas, esas cargas, ni con la punta del dedo. Es una crítica que hace fuertemente a Jesús, a ellos, pero también a nosotros, porque nos puede pasar. Ponerle reglas a los demás y nosotros no aplicarlas a nuestra vida. Quédate con estas tres enseñanzas de la palabra de Dios el día de hoy, de San Lucas capítulo 14, versículo del 1 al 6, si no me equivoco. Ve a esas comidas incómodas. Dios te envía, vas en el nombre de Cristo. Ahí hay gente que necesita sanación, sobre todo del alma. Haz el bien, porque hacer el bien no es un trabajo. Hacer el bien es amar. Y cuidado con las reglas. Está bien que las tengas, pero si esas reglas solamente las aplicas para tu conveniencia, hay un problema. Las reglas que aplicas para los demás, sé el primero en vivirlas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!